¿Cómo fue para ti saber salir después de tanto tiempo? ¿Tú pensaste que ibas a morir ahí? Siempre tuve la esperanza de que algún día la verdad hubiera... de que iba a salir a algún día. Pero hubo tiempos que pensé que nunca podía salir de ahí. Hubo tiempos que tenía en mi mente el pensamiento de sus hijos. Tuve un momento en que hice la sopa para orcarme. Y vi el camastro y dije, oye, bien grato. Y cogí ese sueño como un signo de esperanza de que un día iba a salir de ahí. Soñé que estaba en la playa en Puerto Rico, como lo que hacía cuando era niño. Nadando, el agua estaba tibia, el cielo estaba azul, el sol estaba brillante. Y vi cuatro delfines que venían encima de mí, pegaron a jugar conmigo. Y después miré para la orilla y vi a mi mamá saludándome. Y se veía tan contenta y sabía por qué estaba contenta, por qué yo estaba contento. Ese sueño me dio la esperanza de que algún día esos tiempos buenos volvían para atrás. Pero fueron muchos los sueños, sueños muy gratos que me salvaron la vida. Cogí todos esos sueños como signos de esperanza de que algún día la verdad iba a salir. ¿De qué te acusaron a aquel? Todo el mundo que está condenado a muerte está acusado por muerte en primer grado. El motivo puede ser variado. El motivo en el caso no era el robo a mal o a mal. Obviamente se probó que tú no eras esa persona, que tú no habías sido. ¿Qué sentiste cuando saliste y viste ese sueño hecho realidad? Una de las cosas que me preguntaron a mí cuando salí que qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería ver, qué es lo que quería, dónde quería ir. Me vino natural y lo escribieron como lo dije. Yo lo que quiero es ver la luna. Yo lo que quiero es ver las estrellas. Yo lo que quiero es coger un niño en mis brazos y jugar con él. Y por supuesto, quiero hablar con mujeres en casa. Lo escribieron así. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Tú piensas que Texas debe de tomar acción ya? El Estado de Texas no merece una ley que cuesta mucho. El Estado de Texas no merece una ley que es racista. El Estado de Texas no merece una ley que es cruel y innecesaria. El Estado de Texas no merece una ley que puede ejecutar a personas inocentes. Y usted puede darle la libertad a una persona inocente de la prisión, pero nunca puede darle la libertad a una persona inocente de su tumba. Por eso Texas debe de abolir la pena legal. Gracias. 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 Gracias.